Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo informe sobre esta Copa América Chile 2015 que está a horas de comenzar. Les comentamos que se vivieron en las últimas horas algunos movimientos telúricos allí y bueno, eso generó cierto, no vamos a decir pánico porque fueron menores, pero cierto nerviosismo en algunas elecciones, sobre todo los que no están acostumbrados a este tipo de movimientos terrestres, telúricos, lo que se diría popularmente conocido como los terremotos, pero bueno, obviamente no hay ni daños ni víctimas, simplemente se sintió y bueno, fue algo que generó cierto nerviosismo en las elecciones, pero bueno, nada de qué preocuparse, simplemente una anécdota que nos cuentan desde allá los colegas y bueno, esto se suma un poco a los espíritus exaltados que van encrechendo de cara a este torneo que está a 24 horas de comenzar. Un torneo que tiene un favorito que es la selección argentina, con su principal figura, Lionel Messi, también, bueno, está Brasil-Argentina, pero Chile, Brasil-Uruguay, quise decir, perdón, pero bueno, también tenemos la novedad de Jamaica que ha entrenado a Puertas Serras y bueno, la selección chilena, como les decía, que claro, al ser locataria y no haber podido nunca conseguir este premio, pero bueno, esta copa tiene una presión doble, ¿verdad? Tiene una presión con su gente y bueno, ha estado preparándose de cara a este torneo, pero bueno, entre el periodismo deportivo no está siendo considerado uno de los favoritos, quizás nos sorprenda, quizás nos sorprenda Jamaica y bueno, después la lucha entre los grandes que será feroz. Así que bueno, con mucha expectativa, seguimos cada instancia a pocas horas de que comience la Copa América. Nos vemos en un próximo informe ya sobre la inauguración misma de la Copa. Hasta la próxima.